Había un paseo Había un paseo Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino en que recorrí Camino en que tantas veces, tantas, tantas Queen family Había una gaviota surcando las aguas Un viejo marino buscando su ayer Un bar en la plaza con gente esteranjera Hablando mil lenguas como una babel Había una niña a la que yo amaba Con el pelo largo del color del brillo Y los ojos de un verde, de un verde de oliva Tenía en los labios el sabor del vino Caminito de la playa Camino donde esperé Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino que recorrí Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino donde esperé Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Camino en que tantas veces, tantas, tantas, tantas la veces Camino en que tantas veces, tantas, 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 Gracias.